bienvenidos chicos y chicas a una nueva clase virtual y como podéis ver en la imagen hoy nos vamos a centrar en el último punto del tema que es la oposición al régimen franquista y no veremos toda la oposición ya que en la próxima clase me centraré en terminar la oposición durante los años 70 o los últimos años del franquismo y hoy veremos la primera el primer tipo de oposición que fue obviamente tras acabar conflicto en la posguerra y sobre todo la de los años 50 y los 60 jalonadas por las manifestaciones o la oposición universitaria estudiantil y veremos también el surgimiento de la banda B si nos centramos la posición de posguerra pues tendremos que hablar primero por un lado de aquellos que se marchan y aquellos que se quedan los que se marchan marchan al exilio se tienen que marchar fuera de españa de acuerdo la gran medida de ellos marchan a francia de acuerdo especialmente al campo de concentración de archer surmer que el campo de concentración donde alberga más españoles cerca de la frontera entre francia y españa algunos volvieron alrededor de la mitad volvieron pero otros no otros se quedaron en francia vivieron en francia y de hecho allí en francia lucharon de manera activa contra contra los nazis la invasión nazi de hecho es una de las de las divisiones más importantes en la resistencia de la capital francesa fue la 9 que estaba formada en su gran mayoría por exiliado republicano si bien otros muchos marcharon a américa debido también bueno ellos que tenían la posibilidad de marchar a américa lo hicieron porque bueno se encontraba una serie de facilidades sobre todo en méxico argentina donde fueron muy bien acogidos y además le unían el de su propio de de la hispanidad de acuerdo los que se quedaron aquí los que no pudieron o no quisieron exiliarse sufrieron la suprieron la represión de acuerdo el gobierno franquista legitimó la represión a través de tres leyes principalmente una la ley de responsabilidades políticas que básicamente lo que hacía era que sería para juzgar en aquellos que habían sido leales a la república española de acuerdo de hecho esta ley fue promulgada en plena guerra civil justo antes de terminar pero en plena guerra civil en febrero del 39 y en dentro de su artículo viene que aquellos que contribuyeron con actos hubo misiones graves a forzar la subversión roja serían juzgados decir todos aquellos que operación directa operación indirecta colaboraron con la república iban a ser juzgados de acuerdo por lo que ellos considerarían como traición a la patria en marzo del 40 cuando ya se encontraba el gobierno franquista llega la ley de represión del comunismo y la masonería tampoco hay mucho que explicar en esta ley de acuerdo fijaos que su articulado viene que constituye figura de delito castigado conforme a las disposiciones de esta ley el pertenecer a la masonería al comunismo y a las demás decenas clandestinas que se refiere al artículo siguiente aquí todo aquel militante de comunista o de ciertas organizaciones que guardas en relación con el comunismo con el socialismo y aquellos que pertenecieran a la masonería serían juzgados de acuerdo y luego en en abril del 41 se sacaría la ley de seguridad del estado de acuerdo que básicamente lo que hacía era juzgar también a aquellos que en definitiva que se que no comulgarán con el régimen franquista que qué castigos recibían pues algunas pasaban a lo máximo era básicamente entrar en prisión en una expresión especiales las que eran sometidos a unos malos tratos tremendos las torturas y el último en última instancia que no fuera un poco la ejecución aquí tenéis una un gráfico de la población española que estuvo o la población española que estuvo en centros penitenciarios en cada uno de los años fijaos que en los años de posguerra el año que menos personalidad ya 25 mil españoles en cárteles debido a sus ideales políticos no hay que olvidarlo todo a sus ideales que por ejemplo en el año 39 casi 300 mil españoles se encontraban en prisión de acuerdo muchos de ellos ya os digo fueron torturados y ejecutados otra manera de castigar a aquellos que de una manera subversiva estuviesen contra el gobierno franquista o que lucharon a favor de la república o a través de la depuración muchísimos profesores muchísimos médicos y restos de funcionarios fueron depurados y expulsados de sus cuerpos profesionales debido pues a sus ideales políticos y por último una manera de condonar las penas era llevando a cabo trabajos fortosos aunque no se crea en españa hubiera se localizaron numerosos campos de concentración de acuerdo donde o directamente eran ejecutados campos de trabajo fortosos donde la población española tenía que trabajar de manera fortosa con unas condiciones infrahumanas para así conmutar parte de su pena por haber luchado a favor de la república a través de trabajo de hecho el más conocido fue la construcción ahí tiene una imagen del valle de los caídos donde numerosos españoles murieron y perecieron debido a las infrahumanas condiciones de trabajo las cuales se vieron sometidos de hecho la gran mayoría esto no sé si lo sabéis pero la gran mayoría de los españoles que están enterrados en el valle de los caídos que son republicanos que trabajaron durante la obra si es verdad que se organizó una resistencia armada en el interior de españa no todos se fueron no todos fueron encarcelados sino que unas pequeñas se organizaron pequeños brotes de resistencia humana armada perdón y que especialmente tuvieron repercusión después del año 45 cuando el nazismo es derrotado y el fascismo derrotado en el ámbito internacional se le llamaron maquis de acuerdo aquí tiene básicamente de tiene dos secciones por un lado una sección española que básicamente el maquis es una formación arbustiva de los montes españoles que era donde se ocultaban estos pequeños grupos de guerrillas porque básicamente eran zonas rurales y de montaña las cuales se localizaban y por otro lado la expresión maquis en francés significa echarse al monte no hacer algo de esto todo guarda relación por eso se le llamaron maquis en netflix tenéis una película donde se retrata la vida de un maquis de manera bastante buena y si no hay un libro también que se llama requiem por un campesino español pero lo recomiendo mucho y de la cual hay película también que se ilustra muy bien la vida de los maquis que es lo que hizo el gobierno para el gobierno franquista para reprimir y para luchar contra los maquis la ley de represión del bandidaje y el terrorismo de acuerdo puso en marcha a numerosas divisiones de guardia civil y de ejército para luchar contra los maquis de acuerdo los maquis que van a estar activos sobre todo al finales de los 40 un poco los 50 pero bueno no va a ser movimiento tampoco y pongan jaque precisamente al franquismo si un poco las zonas rurales pero de hecho no lo va a poner no va a suponer una amenaza muy importante porque de hecho es la ley esta de represión del bandidaje y el terrorismo al desaparecer los años 50 eso de una manera más pública y notoria vamos a tener también una lucha en la clandestinidad obviamente recordar que los sindicatos que los partidos políticos son ilegalizados en este momento en españa de acuerdo entonces lo que se trata es de crear pues unas redes de actuación interna para que dentro del país de manera clandestina si es que lo conozcan las autoridades franquistas se pudiera luchar contra el franquismo sobre todo a través de movilización a través de huelgas sindicales, huelgas laborales y huelgas universitarias de hecho la huelga universitaria en los años 50 va a ser el mayor símbolo de protesta contra el franquismo y las acciones más importantes en la lucha contra el franquismo van a venir del brazo del movimiento estudiante aquí tenéis una imagen de los maquis y del número de maquis que se encontraba en cada una de las provincias españolas yo digo que se encontraba principalmente en los montes de acuerdo tanto en el macizo garaico leonés en la zona de sierra morena y cerca del maestro de acuerdo pasamos ya al último vamos a ver hoy que va a ser la oposición en los años 50 y los 60 en los años 50 va a tener muchísima importancia el partido comunista de españa de acuerdo que empieza a movilizar a su cuadro obviamente todo dentro de la clandestinidad con las primeras huelgas durante el franquismo que pasa en el año 51 que ya lo vimos la huelga de transvía en barcelona las de los cafés de bilba y los periódicos de madrid de acuerdo que protestan básicamente contra las pésimas condiciones de vida de los trabajadores en españa a partir de los 50 esto cambia ya que bueno la autarquía la autarquía económica estaba ahogando nuestra economía además nacen las comisiones obreras que son básicamente asociaciones de trabajadores que comienzan a adentrarse dentro del sindicato vertical de manera también clandestina y poco a poco van introduciendo en sus camaradas de profesión la idea de este sindicato muy ligado obviamente al partido comunista de españa y el primer acto importante va a ser el año 1925 cuando muere el filósofo josé ortigue caser recordar que era un apoyo importantísimo para la segunda república van a ser numerosos intelectuales y estudiantes que antes no se posicionaron frontalmente contra el régimen franquista en los que en este momento lo van a hacer de acuerdo y de hecho a raíz de este del del masivo y multitudinario acto para despedir al filósofo pensador ortigue caser va a venir la crisis universitaria ya que en el año 56 el ministro de educación en aquel momento era juaquín ruiz jiménez trata una reforma una reforma educativa algo más aperturista porque estaba viendo que estaba viendo ciertos problemas en la universidad ya que el sindicato de estudiante universitario el seo que era franquista no estaba por ejemplo consiguiendo victoria en la elección universitaria estaba perdiendo su poder pues tratar de dar cierta libertad de una manera muy escueta dentro del ámbito universitario los franquistas se van a oponer totalmente contra ellos de hecho en esta esta reforma educativa es abortada por los mismos franquistas donde se encuentra sobre todo y más destacado opositor que es reymundo fernández cuesta ministro de justicia y esto va a provocar una manifestación en varias de la universidad española sobre todo en madrid que va a ser un problema bastante importante para para el gobierno franquista que y uno de los acontecimientos que acelerará posteriormente la llegada de los tecnócratas al gobierno y en finales de los 50 nace también algo que hemos conocido recientemente como es la banda terrorista la banda terrorista esta que nace en 1959 bajo la sigla de euskadi taskatasuna que significa euskadi y libertad y era básicamente la unión del nacionalismo vasco que pretendía la creación de un estado independiente a través de la lucha armada de acuerdo aunque teóricamente está en su año finales se consideró movimientos de izquierda no deja de tener ciertas similitudes con el carlismo es decir básicamente piden la independencia del país vasco y a través de la lucha armada de acuerdo ya os digo que sus ideales políticos cambiarán ya que bueno los carlistas en este momento habían apoyado al franquismo y esta obviamente va a estar totalmente en contra de del franquismo de acuerdo y de hecho dentro del punto de vista armado va a ser el problema principal del franquismo junto con el partido comunista a finales de una indicatoria pasamos la década a los 60 en el año 62 llega un acontecimiento importantísimo como es lo que llama la dictadura franquista y aquí podéis ver a la falange contra esta reunión el contubernio de manera peyorativa el contubernio de munich que fue el contubernio en el 62 varios delegados de organizaciones de partidos políticos que se encontraban en la clandestinidad y que todos tenían con un denominador común la oposición al franquismo se reúnen en la ciudad de munich república federal alemana y esto es muy importante ya que el partido comunista queda totalmente excluido de esta reunión ya que guardaba una estrecha vinculación con la unión soviética y por tanto con la república democrática alemana que estaba en este momento en pugna con la república federal especialmente hasta los años 70 entonces aquí en este contubernio lo que se lleva esta serie de fuerzas políticas y elaboran un documento donde denuncian a la opinión internacional carácter antidemocrático y dictatorial del resto en los franquistas como como responden a esto pues a través de la manipulación de la prensa dijeron que esto era una manipulación marxista de acuerdo pero esto fue muy importante ya que sirvió desde el punto de vista del ámbito internacional para denunciar la represión del régimen franco obviamente si hablamos de los 70 de los 60 tenemos que hablar del partido comunista de españa principal fuerza de oposición que actuaba en la clandestinidad de hecho sus grandes líderes que aquí los podemos ver como es santiago carillo y dolor y barro y la pasionaria este se encontraban en el exilio de acuerdo pero si trataron de articular una red clandestina que trabajaran dentro de españa el poder que recibieron desde el punto de vista de de la oposición perdón de la opinión pública tuvo que ver el asesinato en el año 1962 de julian rímano de acuerdo militante del partido comunista de españa que fue asesinado en 1962 después de ser juzgado jugando entre comillas por el tribunal militar por unos actos que cometió durante teóricamente la guerra civil 25 años después de que de que los cometiera se inició una campaña internacional contra su ejecución y se denunció la izquierda civil la izquierda internacional le vino muy bien para denunciar los abusos del régimen franco y bueno ya para terminar con la con la oposición dentro del franquismo o al franquismo mejor dicho durante la década de los 60 tenemos que aunque parezca algo contradictorio y paradójico a la iglesia católica durante la década de los 60 son numerosos los sectores moderados dentro de la iglesia católica los que se están oponiendo a la política del régimen franquista que deja a una gran parte de la sociedad española fuera de la toma de decisiones y fuera en definitiva desde el régimen político y del régimen económico de hecho tras el concilio vaticano segundo que termina en diciembre del 69 aunque se convocó ya unos diez años antes se va a acrecentar esta oposición de acuerdo van a ver se van a despertar numerosas voces críticas dentro del obispado español y de hecho el franquismo creanza en la ciudad de zamora una cárcel exclusivamente para los religiosos donde son muchísimos los miembros de la iglesia católica que terminan ingresando en prisión de hecho se cuentan por centenares los obispos que terminan en la prisión la gran media es así acusados de colaborar de manera indirecta con la banda grita el acto que va a poner de manifiesto esta pequeña ruptura o estas desavenencias va a ser el nombramiento por parte del papa pablo sexto de vicente enrique tarancón como arzobispo de la ciudad de madrid tarancón enrique tarancón fue un arzobispo un obispo moderado dentro de la iglesia católica que alzó su voz contra algunas de los procesos que estaba llevando a cabo el franquismo que si bien estaba llevando a cabo una labor de apertura económica no lo estaba haciendo desde el punto de vista social y no hay que olvidar que son muchísimos los ciudadanos de izquierda que son católicos en este momento de hecho este obispo tiene un papel protagonista dentro de la transición democrática española ya que sirvió de nexo de unión entre las diferentes partes dentro de la iglesia católica y en definitiva dentro de las diferentes corrientes ideológicas del país cómo reacciona el franquismo o digamos las secciones ultracatólicas o radicales de los católicos en españa porque la creación de una guerrilla básicamente de un cuerpo no paramilitar porque no estaban también organizando los medios pero sí una organización terrorista como se llama que fue denominada los guerrilleros de cristo rey que básicamente actuaban contra elementos de izquierda pero principalmente contra los eclesiásticos de izquierda de hecho atentaron mataron y asesinaron a numerosos eclesiásticos o miembros de la iglesia católica y en definitiva podemos ver que ya en la década de los 60 no es sólo una una oposición clandestina o mal organizada sino que son ya diferentes sectores como estudiantes como intelectuales el Partido Comunista que empieza a tener un poder importante en este momento y sobre todo la iglesia católica como se oponen de manera frontal de un modo u otro al régimen franquista en fin durante la próxima clase veremos la posición final del régimen durante que será donde el protagonista será alguno de los por ejemplo el proceso 1001 o los procesos de burgos y terminaremos esta manera así que espero que haya gustado un saludo y nos vemos pronto